Buenas tardes Julián, Raúl González de la cadena COPE. Enhorabuena por la victoria. Parece que se le dan bien los derbys al Burgos el otro día contra el Valladolid. Es el 3-0, ahora el 1-0 contra el Mirandés. Y además con un gol a balón parado, que era una de las cosas que pedías en la previa del partido. Sí. Bueno, lo primero que quiero hacer es felicitar a la afición. La afición aquí, en nuestro estadio, creo que van a montar la resistencia. Va a ser tremendo el esfuerzo que están haciendo y la mitad, el punto y medio es para ellos. Y el otro punto y medio es el esfuerzo de los chicos. A partir de ahí, evidentemente, el partido ha sido complicado, como sabíamos que iba a ser. Como van a ser todos, cada uno con características y connotaciones diferentes. Pero iba a ser complicado. Y bueno, una de las armas que teníamos era la posibilidad de hacerles daño a balón parado. Donde es un equipo que había sufrido hasta ahora y creíamos que por ahí podíamos tener una vía de poder ganar el partido. Pero había más vías. Había más vías abiertas. La primera parte creo que hemos hecho muy bien con balón, muchos cambios de orientación. Sabíamos que eso también les podía hacer daño. Y bueno, pues al final hemos conseguido una victoria sufrida con el apoyo del público, con miedo a perder lo ganado. Que es lo que ha hecho que quizás nos hayamos metido más de la cuenta atrás y nos haya costado mucho salir. Por un poco de miedo a perder la renta, el botín que teníamos. Y a veces eso es un error porque te hace realmente perderlo. Pero es cierto que hemos defendido muy bien y las cabezas que teníamos eran poderosas. Y bueno, luego Alfonso también ha estado a un nivel muy alto. Entonces, bueno, pues en general contento, satisfecho y hoy nos ha tocado sonreír. El día pasado nos tocó lágrimas. Hay una película de 1965 que se llama Sonrisas y lágrimas. Y esto es la Liga Smart Bank. A días sonríes, hoy toca sonreír y otros días las lágrimas. Pues hoy sonrisas. Verónica de Agencia F, quizás se ha sufrido más de lo esperado por lo que se ha visto en los primeros 45 minutos. ¿La segunda parte ha sido un poco cuesta arriba para el Burgos? No, pero a ver, lo que ha pasado en la segunda parte es que probablemente poco a poco, según iban pasando los minutos, ellos iban ganando terreno y a nosotros nos estaba costando tener el balón y salir de la zona más retrasada. Y eso ha provocado que el jugador empezara a pensar que era mejor guardar el botín que arriesgar a meter el segundo gol. Por más que queríamos dar ese paso adelante, que queríamos sacarles de ahí, a veces las piezas del tablero de ajedrez se mueven como se mueven y es difícil. Ellos habían cogido la iniciativa y nos tocó defender. Nos faltó contraatacarles alguna vez, nos faltó tener un poquito más el balón, pero claro, también es cierto que hoy amanecíamos penúltimos en la clasificación y eso es una pequeña mochila en los jugadores, hemos intentado evitarlo, pero al final ellos sabían que los tres puntos eran muy importantes y bueno, pues al final nos han conseguido y les doy la enhorabuena. Juan Carlos Moreno, Diario y Burgos. ¿Ha sorprendido al jugar con tres centrales y con dos carrileros muy abiertos en la primera parte? que le ha dado muy buen resultado, sobre todo en esos 45 minutos y con cambios fundamentales en la defensa, ha cambiado toda la defensa. Sí, bueno, a veces en la vida hay que cambiar el paso. Cuando tú crees que tus rivales te están cogiendo el paso y te tienen controlado, hoy en día hay muchísima información. Todos los equipos tienen scouting de mucho nivel y de vez en cuando hay que cambiar el paso. Hemos decidido jugar con tres centrales para variar algunas situaciones, para meter un poco más de gente por dentro. La primera parte creo que con balón ha salido muy bien, pero te voy a decir una cosa, ha sido más importante incluso en la segunda parte el cambio de sistema porque sus balones laterales han sido defendidos de forma extraordinaria por tres centrales, más una y cuando hemos metido ahí esa cuarta cabeza que Miki andaba ya físicamente desgastado. Y yo creo que casi ha sido más importante el cambio de sistema en la segunda parte para tener que defender tanto centro que en la primera, donde es verdad que hemos dominado situaciones, hemos tenido acierto y con balón nos hemos manejado también bastante bien. Por primera vez, me imagino que le habrá costado Saúl Berjón al banquillo. Sí, pero esta va a ser, lo hablábamos con los jugadores, va a ser la tónica habitual. Ahora vienen una serie de partidos donde hay muchísimos partidos, viajes y vamos a tener que rotar a la gente. Entonces, tenemos que acostumbrarnos todos, el primero yo, a que va a haber cambios de sistema, cambios de jugadores. Lo que hace falta es que no me equivoque mucho, intente acertar lo más posible, me voy a equivocar seguro, porque si no, no sería humano y entonces no estaría aquí. Por tanto, como lo soy y acepto el error como parte de mi vida, pues seguramente me equivocaré. Voy a intentar equivocarme lo menos posible, analizando muy bien rivales, dónde vamos, el nivel de cansancio que tengamos. Vamos a intentar ir modificando las cosas que podemos hacer y que le dé refresco al equipo.